En torno económico, todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. En torno económico. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto volver a saludarles en una nueva emisión de nuestro programa Entorno Económico, el cual es una colaboración del Diario Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Soy el contador público Luis Eugenio Estrada, presidente de la Comisión de Prensa del Colegio de Contadores Públicos. Hoy traemos un tema muy importante como los que hemos venido trayéndoles a todos ustedes. Traemos un experto que nos va a platicar de un tema que es de interés para todos los empresarios, el concurso mercantil. Por ahí lo han de haber escuchado en alguna ocasión y hoy vamos a ahondar un poquito en este tema y vamos a sacarle provecho. Me voy a permitir presentarles a un contador público de mucha trayectoria en nuestro estado, un contador público reconocido, expresidente de nuestro Colegio de Contadores Públicos. Él es el contador público certificado Jorge Ochoa León. Bienvenido contador, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Aquí con mucho gusto vengo a la invitación que me hace tanto el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán como el periodo de cambio de Michoacán. Y bueno, pues me da gusto estar contigo en esta ocasión y sé que has llevado ya toda una trayectoria en este tipo de entrevistas aquí. Es la idea contador, qué bueno que nos acompaña. Actualmente también pertenece a la Comisión Regional y Local del Sector Empresas. Contador, pues vamos a platicar un poquito del tema que nos reúne este día, el famoso concurso mercantil, un término por ahí que parece ser muy técnico, pero pues es de mucho uso. ¿Qué es el concurso mercantil, contador? Bueno, de una u otra forma hay que visualizar el concurso mercantil como una oportunidad para que la empresa subsista. Es un procedimiento judicial, es un procedimiento que en un momento dado se genera cuando la empresa anda con un problema de falta de liquidez y empieza con un incumplimiento generalizado de pagos. Entonces, puede ser que el propio comerciante lo solicite o puede ser que los acreedores lo soliciten. Entonces, la cuestión ahí es visualizar en qué momento se puede llevar a cabo y si se reúnen los requisitos para tal efecto. Yo considero que aún y cuando estamos hablando de un proceso judicial que aparentemente pues es algo complicado, se hace a través de un juzgado de distrito, pues es una muy buena alternativa para aquellas empresas que tienen una razón de negocio que se puede llevar a cabo, pero que por alguna situación especial en su historia generó un problema financiero y que ese problema financiero lo está llevando en un momento dado a un incumplimiento generalizado de pagos. Muy bien, contador. Esta situación pues es muy frecuente en el ámbito empresarial que las empresas de repente pues ya no pueden continuar por muchos factores, las condiciones del mercado, este, pues la economía, pues ya no, ya no hay los mismos ingresos, incluso hasta las cuestiones de, pues de seguridad, ¿no? Que, que le impiden a las empresas pues continuar. Entonces, en estas, ahí se ubicarían o ahí es donde entraría la figura del concurso cuando ya no puedo pagar. Sí. Ya no tengo dinero. Entonces, pues básicamente aquí hay que diferenciar dos cosas. Una, la posibilidad de llevar a cabo una conciliación que es una reestructura financiera a través del juzgado en la cual, pues los acreedores en un momento tienen que aceptar las condiciones en las cuales la comerciante pueda cubrirles las, las deudas en lo general. Y de hecho, no solamente les van a dar facilidades al comerciante, sino también en un momento le van a dar quitas importantes de la deuda. Y si lo vemos, pues vamos a decir, bueno, pues es que ahí estamos favoreciendo a la comerciante. No, yo creo que se está favoreciendo en un lado lo que es las fuentes de trabajo que genera una empresa. Por otro lado, también es la única realidad en la que los acreedores a lo mejor pueden recibir un pago. Hay que diferenciar que en un momento dado hay acreedores que tienen un orden en el aspecto legal y judicial y que va muy ligado a aspectos, pues, de contrato, ¿sí? Y que en un momento dado se clasifican para efectos judiciales, haciendo hincapié que los que son más favorecidos en un momento dado de la quiebra son en primera instancia los propios trabajadores. Pero el objetivo no es la quiebra, o sea, puede llegar a la quiebra, el objetivo es previo, la conciliación y la forma de cómo la empresa puede subsistir para cubrir obligaciones. Que a lo mejor esas obligaciones se van a cubrir en un largo plazo, sí, que los acreedores a lo mejor no les gusta mucho la idea también, pero yo creo que también es una realidad que si no se hace el concurso mercantil, pues básicamente van a perder más todos los actores en una cuestión económica. Muy bien, contador. ¿En qué momento se puede generar el concurso? ¿Cuándo se puede generar el concurso mercantil? Bueno, pues básicamente hay dos momentos. Uno, que como yo lo decía, el propio comerciante vaya a un juzgado a través de la asesoría de un abogado y demuestre que en su situación financiera de los tres últimos años se ha generado una crisis de insolvencia y que en un momento dado también se demuestre que hay un incumplimiento de pagos a los acreedores, que pueden ser desde cualquier proveedor, así como también las autoridades fiscales. Cabe señalar que dentro de los que son obligaciones fiscales se pueden clasificar en forma diferente porque hay unas que están vinculadas al aspecto laboral que son también clasificadas como prioritarias, como todo lo que es seguridad social. y lo que es, vamos a decir, los pagos de impuestos federales como el ISR y el IVA, pues son en un momento dado pues semejantes a cualquier otra deuda y en ese sentido pues también están sujetos a este tipo de pagos a largo plazo y también se pueden generar quitas muy importantes. Entonces, si nos vamos a la etapa de conciliación, pues se puede reestructurar. Aquí la cuestión o el requisito es básicamente del convenio, es que sea un convenio prácticamente absoluto con todos los acreedores, lo cual pues es apoyado en un momento dado por el rector de un procedimiento concursal que es el propio juez federal de distrito. Muy bien. Contador, para irlo, para que nuestro auditorio también lo comprenda de esa forma, es una alternativa en el sentido de que luego muchos que se encuentran en esa situación o el comerciante, como usted lo comenta, que pueda demostrar que no ha tenido solvencia y que debe acceder, pues en vez de huir, vamos a llamarlo de esa forma porque luego precisamente la falta de conocimiento de esta alternativa, pues a orilla que ya encuentra, el proveedor ya encontró cerrado el negocio, ya van y le deben un dinero y pues ya no está. Es decir, que pueda acudir, como dice usted, de manera legal a decir, pues no puedo pagar, ¿cómo le hago? Quiero. Como dice el dicho, debo no niego, pago no tengo. Claro, yo creo que aquí lo importante es ver que los instrumentos legales que se generan con esta ley concursal son muy buenos para efecto de realmente salir adelante como empresa o también quebrar como empresa. Porque si uno simplemente cierra la cortina, yo creo que pone en riesgo no solamente el patrimonio de la empresa, sino también el patrimonio personal. Entonces, yo creo que con una buena asesoría y un buen procedimiento, pues se pueden cumplir varios requisitos y se puede delimitar en un momento la responsabilidad para en un momento llegar a la conciliación o definitivamente si ya no se puede llegar a la conciliación y hay que ir a la quiebra, pues delimitarlo en función a lo que es el propio patrimonio de la empresa. Y esa es una cuestión que mucha gente no lo entiende y definitivamente los que han vivido una experiencia de un fracaso como empresa, pues a través de los años se van dando cuenta que no terminó ahí. En cambio, en un concurso mercantil y en una quiebra, pues definitivamente se delimita esa situación y termina cuando se termina con el procedimiento de quiebra en el peor de los casos. Sí, me voy a permitir preguntarle, aprovechando esta experiencia que usted tiene en el tema, lo que se manejaba anteriormente que era, ya ve que no había la famosa suspensión de actividades para efectos fiscales o no, la Secretaría de Hacienda lo quitó en un tiempo porque muchos empresarios o contribuyentes, como usted lo mencionaba, pues cerraba la cortina y ya, o desaparecían o hay empresas pues que no se encuentran incluso ya registrados, están como no localizables. Entonces, la importancia de no nada más suspender, que ahora pues ya está contemplada, sino que conlleva a otra serie de situaciones como las que menciona, ¿no? Sí, bueno, la cuestión de la suspensión es una suspensión parcial y definitivamente ahí yo creo que los que opten por la suspensión pues van a tener un problema dentro de dos años, en los cuales tienen que volver a reactivar la empresa o tienen que liquidarla. Entonces, yo creo que lo mejor es, si ya la empresa está en una situación de que debe de cerrar y realmente no estamos en estas características de concurso mercantil, reestructuración para subsistencia en conciliación o la quiebra de la empresa, sino que finalmente ya es una empresa que cumplió su objetivo, que pues más o menos salió adelante, pues simplemente lleva a cabo una liquidación de la empresa, porque finalmente la diferencia entre una persona moral y una persona física es esa estructura legal que tienen las personas morales y las cuestiones se deben de concluir prácticamente con la liquidación de la empresa. Y también no es cosa del otro mundo, simplemente hay una formalidad que cubrir y hay que hacerlo bien. Muy bien, contador. Eso es muy importante. Le hago dos preguntas rápidas. ¿Cómo se genera y quién realiza el concurso mercantil? Ya nos comentó que lo puede solicitar el comerciante. ¿El trámite es muy complicado? Bueno, la cuestión es la cultura, porque aquí en Michoacán hemos llevado prácticamente cinco procesos de concurso mercantil. En México, en Monterrey, en Guadalajara es muy usado, muy frecuente y hay una serie de reestructuraciones muy importantes. Yo diría que la mayoría de los procesos los lleva a cabo a solicitud del propio comerciante. Entonces, más del 60% se llevan por parte de solicitud del comerciante y el resto lo pueden solicitar acreedores o también el Ministerio Público o también hay reguladores. Por ejemplo, el concurso de Mexicana de Aviación fue solicitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, pues así vemos que con los bancos, los reguladores sería la Comisión Nacional Bancaria. Entonces, ya son cuestiones especiales, pero la empresa común y corriente se lleva a cabo este procedimiento y es nombrado directamente por el Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Entonces, en este sentido se nombran tres especialistas, un visitador, un conciliador y el síndico que lleva a la quiebra. Muy bien, contador. ¿Quiénes son los especialistas y qué hacen en un juzgado los que mencionan? Sí, o sea, son esos tres especialistas y básicamente la cuestión es de que el rector del procedimiento es un juez federal y simplemente en estas diferentes instancias se apoya del visitador al inicio para determinar si los estados financieros están en esa situación. Después el conciliador para tratar de llevar a cabo la salvación de la empresa y si no se puede, pues por último el síndico, que es el que quiebra a la empresa. Y yo creo que más que sea el malo de la película, es en un momento dejar las cosas de la mejor forma posible y que se concluya con las mejores condiciones, pues con los acreedores que se puedan pagar. Y eso se delimita en el juzgado y termina el concurso mercantil. Entonces estaremos hablando, esa sería su recomendación, contador, que bueno, es un tema, puede ser muy técnico, pero precisamente luego el desconocimiento, pues nos lleva a que no sepamos que existen estas alternativas. ¿Su recomendación final para quien se encuentra en esa situación, contador? Pues es en primer lugar que visualice si existe esa situación de insolvencia. Yo creo que se recomienda tanto el apoyo de un buen abogado, especialista en este tipo de concursos mercantiles, o puede ser también un buen civilista y mercantilista. Y pues de una u otra forma también, pues yo creo que puede acudir directamente al Instituto Federal de Concursos Mercantiles, que recibía alguna asesoría. En el caso de Michoacán, pues yo soy el representante, porque pues realmente soy el que ha llevado a cabo los procedimientos. Pero finalmente el procedimiento es un procedimiento judicial que a través de un juzgado de distrito se va a dar. Y en ese orden de ideas, pues se sigue el procedimiento. Y bueno, pues ahora sí que esperemos que este tipo de circunstancias se puedan en un momento dado, pues aprovechar en el mejor de los procedimientos para salvar a la empresa. Contador, pues no me queda más que agradecerle que nos haya venido a platicar. En lo personal, pues es un gusto poder platicar con usted, contador de mucha trayectoria, y sabe que lo respeto mucho y lo admiro. Les agradezco a todos ustedes el favor de su atención. No olviden visitarnos en el canal de YouTube. Pueden encontrar estos videos, estos temas, Cambio de Michoacán, búsquenlo así, Entorno Económico, o nuestra página de internet del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, ccpmich.com. Muchas gracias. Hasta la próxima. Todo lo que necesitas saber sobre economía. Impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno Económico. Entorno Económico.